Los primeros días del año han arrancado con nieve y mucho frío, temperaturas bajo cero que nos acompañarán el resto de semana. En Burgos hay 18 carreteras afectadas por la nieve. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, feliz año. Les contaremos también hoy en el informativo que el Observatorio de la Sanidad Mirandés reclama que se restablezcan las consultas presenciales. Insisten en la necesidad de realizar diagnósticos certeros y eso, dicen, es complicado a través del teléfono. Y también les contaremos que ya están aquí en Burgos sus majestades, los Reyes Magos. Sus majestades de Oriente han llegado en helicóptero y esta mañana ya han tenido sus primeros encuentros con los niños burgaleses. Y hoy conoceremos a Sara, una burgalesa que acaba de cumplir su sueño de abrir su propia pastelería tras ganar el concurso Burbo Challenge. Ofrece desde tartas personalizadas hasta empanadas y tortillas. Y en deportes les contaremos que Cristina Gutiérrez ha entrado en la historia del Dakar. La burgalesa se ha convertido en la primera mujer española en conquistar una etapa de mejor rally del mundo. Además, también es la primera ganadora de etapa desde 2005. La etapa 1 ha sido una etapa muy increíble. Supongo que no se me olvidará nunca porque, bueno, al final hemos ganado la primera etapa y muy contenta de ello porque la verdad que no ha sido nada fácil. Ha sido una etapa con muchísimas rocas. El 2021 ha venido acompañado de una ola de frío que nos está dejando nieve y temperaturas bajo cero. Hay problemas de circulación en varias carreteras secundarias del norte de la provincia. Nos vamos hasta una de ellas. Leticia Gutiérrez, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Bien, pues hay que hablar que la situación es complicada desde las 8 de la mañana con la nieve que caía de forma incesante, sobre todo en la mitad norte de la provincia. Hay que destacar que hay dos carreteras secundarias cortadas al tráfico. Estamos hablando de la autonómica 633 que une Cernégula con Poza de la Sal y pasando Villarcayo está cerrado el puerto de Bocos en la carretera autonómica Castilla y León 629. De hecho, la única forma para acceder desde Villarcayo a la Merida de Montija es por Medina de Pomar. Allí han caído importantes espesores de nieve. Las temperaturas a bajo cero y donde nos encontramos en el puerto de la Mazorra, también dificultades para transitar, aunque no está cerrado, pero sí que hay que acceder a este puerto que une Burgos con las merindades, con cadenas o con neumáticos de invierno. Por lo demás, una sensación de mucho frío y unas previsiones meteorológicas que no anuncian mejoría, al menos para esta jornada. La zona de La Bureba y aquí en la Mazorra está un poco feo y la carretera por nuestra zona también. Está complicado llegar. Hoy, pues está bastante helado toda la cuesta de este pueblo. Y luego las carreteras secundarias ni tocar, vamos, que por ahí no han pasado porque no dan abasto. Aunque bajan hasta la Mazorra y suben y está otra vez cubierto de nieve. Este 2021 ha llegado acompañado de la nieve que empezaba a caer en la provincia de Burgos desde la tarde del pasado viernes, 1 de enero, y la situación continúa igual con esas dificultades principales que ya hemos comentado. Pero durante la jornada de ayer también hubo muchos problemas, especialmente en la autopista, en la antigua AP1, donde hubo embolsamiento de camiones durante unas horas. La provincia de Burgos ha comenzado el año cubierta de nieve. La AP1 prohibió el sábado la circulación de camiones, pero horas después se levantaba esta restricción. Se produjeron embolsamientos en Rubena y en Miranda de Ebro. En el norte de la provincia se ha cortado el Alto de Lunada. En Espinosa de los Monteros las precipitaciones han provocado complicaciones en las carreteras y los vecinos retiran como pueden la nieve. Allí se han registrado las mayores acumulaciones de la provincia. También en el norte, a escasos kilómetros de Villarcayo, en la comarca de Las Merindades, la estampa es esta. Se prevé que continúe nevando y la dificultad en los desplazamientos aumenta. En el norte, el delegado del Gobierno en Castilla y León activaba la fase de preemergencia. En esta zona la alerta es naranja. Pero la nieve también se ha dejado notar este fin de semana en la capital, aunque para algunos sabía poco. La previsión era como más grande, pero bueno, nos hemos quedado así un poco con las ganas. La nieve nos ha dejado la instantánea más fotografiada de Burgos. Preciosa, preciosa. Yo intento ahora estos días estar viniendo días y día no, intento subir aquí. Hay que aprovechar el sol y la poca nieve que ha caído. En los próximos días se espera que las temperaturas máximas no superen los cero grados. Burgos comienza la semana con 23 nuevos positivos de coronavirus. En estos primeros cuatro días del año ya se han detectado 132 casos en nuestra provincia. Además, en las últimas horas ha fallecido una persona en el hospital. Son ya 576 las víctimas de la COVID-19. Por otro lado, ya se ha vacunado a 2.145 personas en Burgos. Las primeras vacunas se están administrando en los centros sociosanitarios y ahí es donde está habiendo problemas. Algunos familiares se oponen a que se administre la vacuna a los mayores que están a su cargo. Cuando se cumple una semana del inicio de la campaña de vacunación en España, aparecen los primeros casos de familiares que deciden no administrar la vacuna a sus mayores. Desde la Asociación de Residencias de Tercera Edad, en Castilla y León confían en que las personas que se opongan sean casos aislados. Entendemos que la gran mayoría está deseando que vengan las vacunas y por fin puede volver a una cierta normalidad, pero evidentemente en algún caso nos vamos a encontrar. De momento, cuando hemos pedido los consentimientos, nos hemos encontrado yo creo que en torno a un 1% de gente, de familiares que no quieren firmar. Si el mayor está en plenas facultades es libre de decidir si se vacuna o no, pero si no puede decidir por sí mismo, debe ser su tutor legal el que tenga la última palabra. Si esa persona, ese tutor, decidiese que no, podría acabar el tema en los juzgados, podría ser un juez quien decidiese si esa persona es o no vacunada, ponderando los derechos fundamentales que están en juego, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física y el derecho a la salud, a la salud de todos. La Fiscalía ya avisa de que la regla general es vacunar a todos los residentes, salvo que haya una causa justificada que no lo aconseje como incompatibilidad, alergia o cualquier enfermedad que lo impida. El Observatorio de la Sanidad Mirandés reclama que se reestablezcan las consultas presenciales, por ello han lanzado una campaña y han empapelado varias cabinas telefónicas como si fuesen consultorios médicos. Insisten en la necesidad de realizar diagnósticos certeros y eso dicen es complicado a través del teléfono. Son cabinas de teléfono de Miranda de Ebro. Las han empapelado como si fueran consultorios médicos para denunciar las consultas telefónicas. La campaña la ha lanzado el Observatorio de la Sanidad. No entienden por qué no se retoman las citas presenciales. Transcurrido el tiempo no hay razones para que la atención sanitaria no sea presencial. Eso no quiere decir que no seamos absolutamente conscientes de que hay cosas que se pueden hacer por teléfono y que eso puede aliviar a los profesionales de determinados trabajos. No niegan que el teléfono pueda ser útil para algunos aspectos como las recetas electrónicas, pero siempre que éste funcione bien. Denuncian que enfermedades oncológicas o cardiovasculares no pueden tratarse sin ver al paciente. Barajan que ha habido un aumento del 30% en la mortalidad debido al retraso en el diagnóstico. Atención presencial porque somos seres humanos y los seres humanos necesitamos que alguien nos mire a los ojos y nos comprenda y nos escuche y nos atienda y no una máquina. Salieron a la calle para reivindicar la vuelta de la asistencia sanitaria presencial. Insisten en la necesidad de reforzar las plantillas haciendo contratos de calidad. De lo contrario temen que el deterioro de la sanidad pública favorezca la sanidad privada. Los emisarios reales han estado durante varios días recogiendo cientos de cartas cargadas de ilusión. Pequeños y mayores han pasado por los tres teatros de la ciudad agotando todos los pases. Ahora serán los encargados de entregar todas las cartas a los Reyes Magos. Nos han contado que este año habrá poco carbón porque la mayoría de los niños se han portado muy bien. Todo, pero lo importante sabes que ha sido que aunque se han portado algunos hacia reculín en reculín, han sido sinceros y lo han reconocido. Entonces ahí ya han ganado puntos de nuevo. Así que muy bien. Siempre hay que decir verdad. Pero los protagonistas son ellos, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente ya están en Burgos. Así, en helicóptero han llegado hasta la capital. Desde lo alto han podido ver a todos los niños de la ciudad. Al aterrizar han sido recibidos por el alcalde de la ciudad y distintos representantes de los grupos municipales. Y a pesar de que solo llevan unas horas, los Reyes Magos ya están celebrando sus primeros encuentros con los niños burgaleses en tres ubicaciones de la ciudad. Los polideportivos Mariano Gaspar, Javier Gómez y San Amaro. Sus majestades van a tener mucho trabajo en los 16 pases que van a realizar entre hoy y mañana para saludar a los burgaleses en los encuentros marcados por un estricto protocolo de seguridad. Pero, a juzgar por lo que nos han contado los primeros asistentes, la magia ha llegado también en este año tan atípico. Bueno, hombre, teniendo en cuenta que estas épocas son un poco difíciles, el que podamos tener este pequeño momento para ver a los Reyes y que los niños puedan disfrutar, dado que no tienen este año la cabalgata, pues oye, ha estado muy bien. A mí me ha encantado, vamos, ha estado muy bien todo, para mí un 10 la nota, todo genial. Ahí hemos hecho una bola de magia y ya han cogido toda su energía, ha estado todo muy bien, muy bien. Sí, han venido los Reyes y lo más importante es el corazón. Ahora que la hostelería no pasa por su mejor momento, encontramos valientes que se atreven a emprender. Hoy les contamos la historia de una burgalesa que ganó un concurso de jóvenes emprendedores. Ha abierto su negocio dentro del centro comercial Camino de la Plata y ofrece comida para gustos, dulce y salada. Es un momento complicado para emprender, pero esta burgalesa, con valentía, ha decidido arriesgarse. Gracias a un concurso de jóvenes emprendedores organizado por el centro comercial Camino de la Plata y la empresa Cetrus, Sara ha visto su sueño hecho realidad. Me presenté, me arriesgué y gané. Y este ha sido el resultado, un local aquí en el Camino de la Plata. Su cocina está elaborada, como el propio nombre indica, para gustos. Dulce como estas burbujas de chocolate blanco y fresa o salado como las empanadillas de verduras y queso de cabra. La gente ha cambiado la forma de consumir. Optamos por la comodidad y las redes sociales son un gran escaparate. Quieren que la comida esté preparada, cuanto menos tiempo pierdan muchísimo mejor. Entonces, pues, ese punto de decir, mira, yo te pongo la empanada, la tortilla y la tarta para tu cumpleaños y tú solo pones la mesa y los globos. Sara conoce el sector de la hostelería y sabe que no pasa por su mejor momento, pero eso no le ha frenado a la hora de abrir su negocio. Busca la singularidad en cada una de sus tartas personalizadas. Y aunque comienza esta aventura con incertidumbre... Yo creo que va a ser un acierto, un duro, pero un gran acierto. Su ilusión por emprender se nota en cada elaboración. El Partido Popular asegura que el 2020 ha sido un año en blanco para la ciudad de Burgos, marcado por dos momentos. Una pandemia mal gestionada por el equipo de gobierno y el acuerdo del bipartito entre PSOE y Ciudadanos. El PP asegura que ese gobierno, en mayoría, ha dejado escapar muchas oportunidades para Burgos. Les acusan de haber actuado con prepotencia, sin escuchar a la oposición popular. Desde las filas del PP dicen que ellos trabajarán en un nuevo año que devuelva las oportunidades, impulsando, entre otras medidas, el segundo plan de crisis para la ciudadanía hasta el 2023. Al menos habrá 40 millones de superávit en el presupuesto y que, por tanto, con los remanentes del 2020 tendremos que destinar o tendríamos que destinar una cantidad semejante a tratar de dar soporte a los más vulnerables durante estos años próximos y también para recuperar el tejido económico. Un año completamente en blanco para la ciudad. Por tanto, el balance es fácil de resumir. Nada, absolutamente nada. Conjunto vacío. Y vamos ya con los deportes, Samuel Gil. Muy buenas tardes. Cristina Gutiérrez ha hecho historia. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes. Sí, la burgalesa ha vuelto a romper barreras en el Rally Dakar, en este Rally Dakar 2021, en el que se ha adjudicado la primera etapa ayer por la tarde en Jeddah. Se adjudicó esta primera entrega de una de las pruebas más duras del planeta. Se estrenaba a los mandos de un prototipo ligero del conjunto Red Bull Team USA y, de momento, su desempeño no puede ser mejor. Gracias a un triunfo, lidera su categoría junto a su copiloto, el francés François Casalette, aventajando en 20 minutos a sus compañeros de equipo, Seth Quintero y Denis Sens. Para hoy toca etapa con 228 kilómetros de enlace y 447 de especial. Supongo que no se me olvidará nunca porque, bueno, al final hemos ganado la primera etapa y muy contenta de ello porque, la verdad, no ha sido nada fácil. Ha sido una etapa con muchísimas rocas, era muy fácil pinchar y lo raro es no pinchar. Entonces, bueno, nosotros hemos pinchado solo una vez. Os digo solo porque ha habido equipos que hasta han pinchado cuatro ruedas y han tenido que esperar el cambio de asistencia. Y de esta manera, cómica, como no podía ser de otra manera, celebraba el Hereda-San Pablo su pase a la fase final de la Copa del Rey. Ahí lo van a ver, con el cambio de billete actualizado para este año, con la derrota de Andorra en victoria, que metía matemáticamente a los burgaleses en la fase final de Madrid. Celebrado ese pase con la victoria ante Unicaja en el Coliseum en un gran partido del conjunto de Joan Peñarroya con un bache en el tercer cuarto, pero en una prórroga espectacular del conjunto azulón que barrió de la pista a los malagueños. Hereda-San Pablo saltaba a la pista conociendo que ya estaba clasificado para la Copa, pero dispuesto a sumar la duodécima victoria de la temporada. El primer cuarto fue muy igualado, sin que ninguno de los dos equipos rompiera esa situación que dejaba dos arriba a los burgaleses al final de esos diez primeros minutos, 19 a 17. Los chicos de Peñarroya comenzaron mejor el segundo periodo, pero un momento de desconexión general permitió a Unicaja igualar el marcador, que reflejaba un empate a 39 al descanso. Tras el asueto, los malagueños salieron mucho mejor con Rubén Guerrero haciendo mucho daño en la pintura. San Pablo consiguió contener un poco la hemorragia y se fue siete abajo antes del último cuarto. La reacción de los locales se hizo notar en los diez minutos decisivos en los que dieron la vuelta a la tortilla y se llegaron a poner con cinco de ventaja. Sin embargo, los andaluces volvieron a igualar y se llegó a la prórroga. En el tiempo suplementario solo existieron los de Burgos. Barrieron de la pista a la Unicaja con defensa y acierto y vencieron por un claro 95 a 83. Ahora toca buscar ser cabeza de serie en la fase final de Madrid. Y el tizón Universidad de Burgos se quedó a un paso de completar otra espectacular machada ante el potente Leche Río Breogán de Lugo. En el regreso de Diego Epifanio al plantío a tierras burgalesas, los lucenses llevaron el peso del partido desde el principio y llegaron a tener ventajas de hasta 15 puntos en el marcador, con público en las gradas. Sin embargo, los pupilos de Lluís Riera consiguieron igualar la contienda y tuvieron la opción de forzar la prórroga, pero la bandeja de Ayose Alonso la escupió el aro. Al final, Epi se llevó el triunfo en su vuelta a casa por 79 a 83. Y en fútbol, el mirandés empezó 2021 con una ajustada derrota en tierras riojanas. Las gaunas, 2 a 1 para la Unión Deportiva Logroñes. El mirandés pudo abrir el marcador en los primeros minutos, pero el disparo de Iván Martín lo repelió la madera de la meta riojana. En el minuto 17, un centro templado al área lo remataba con la puntera Paulino de la Fuente para alojar el balón en la portería mirandesa después de que el cuero tocara en el poste. Justo en la última acción de la primera mitad, un cabezazo se estrellaba en el larguero local. El segundo remate lo sacaba como podía Dani Jiménez y Víctor Menseguer aprovechaba el rechace del gallego para poner la igualada. En la segunda parte volvería a ponerse por delante el Logroñés. Pablo Trigueros y Raúl Izoain no se entendían en un centro del propio Paulino y Ander Vitoria desde el suelo conectaba un testarazo cruzado imposible para el arquero canario. El mismo Ander Vitoria pudo ampliar su cuenta con otro remate de cabeza a la salida de un córner que se perdió desviado. Los de José Alberto López pudieron empatar en una falta de Yirka mal despejada por Dani Jiménez y en cuyo rechace Unai Medina se anticipó a la acción de Pablo Trigueros. La próxima jornada los mirandeses recibirán al rayo vallecano de su ex técnico Andoni Iraola. Más deporte Isabel a partir de las 4 y media no solo fútbol hoy con la visita de la Sala de Esgrima de Burgos. Muchísimas gracias, hasta mañana. A ti, hasta mañana. Nosotros les dejamos con la previsión del tiempo más noticias esta noche con Rafa Rioja. Sean felices, adiós. La nieve que ha ido en fin de año y en estos primeros días del Año Nuevo está siendo la protagonista sobre todo en el norte y en la sierra. Vemos que incluso el centro de Villarcayo está con nieve y mucha precaución si usted va a circular por el norte de la provincia. Como vemos, hay nieve en el cruce de Pancorvo, como nos muestra la webcam de la DGT. Y también nevadas abundantes ha habido estos días pasados en la sierra, como nos muestra la webcam de Barbadillo de Herreros. Y en la imagen del satélite Meteosat de hoy vemos esas nubes compactas que siguen dejando precipitaciones de nieve en la cordillera cantábrica. Mientras en el resto de España, pues había nubosidad de tipo bajo con grandes claros, sobre todo en la meseta norte y en el centro. Para mañana, en la situación prevista, el anticiclón sigue situado al norte y sigue enviando aire frío hacia nosotros. Las borrascas se están formando en el Atlántico, pero aún quedan lejos de nuestro país. Mañana va a seguir siendo una jornada fría, con lluvias todavía en el Cantábrico, algunas nevadas en la cordillera cantábrica en Pirineos y sol en el resto, pero eso sí, con heladas fuertes o muy fuertes. Concretando ya para nuestra provincia, para este 5 de enero, en el que se producirá la noche mágica. En toda la zona de Merindades los cielos estarán nubosos y habrá chubascos de nieve, especialmente por la mañana, que luego tenderán a remitir. Heladas al amanecer, como estos días de atrás, mínimas entre 2, 3 bajo cero y máximas que apenas pasarán de los 4, 5 grados como mucho en Miranda. Por la Bureba, cielos nubosos, aquí con baja probabilidad de precipitaciones, mínimas al amanecer, 3, 4 bajo cero y luego las máximas que apenas pasarán de los 3 grados. En Pradolongo incluso no pasarán de los 0 grados. Por el centro y el oeste, también nubosidad abundante, no esperamos mañana precipitaciones, pero sí mucho frío, con temperaturas máximas sobre 3 grados y mínimas, atención de 5, incluso 6 bajo cero luego por la noche, ya que mañana por la noche se quedará despejado en esta zona. También por el sur, fuertes heladas al amanecer, mínimas de 5, 6 bajo cero, tanto en el Valle de la Arlanza como en el Valle del Duero. Y las mínimas, pues que apenas pasarán de los 3 grados en Erma, 3 como mucho también en Aranda. En la Sierra, ojo, porque llegarán las máximas hasta los 8 bajo cero en Salas de los Infantes y 10 bajo cero en Quintanar. Y las máximas apenas van a pasar de los 0 grados, con algún chubasco de nieve débil. Mañana en Burgos Capital, cielo nuboso por la mañana y luego por la tarde, sol, con temperaturas bajas, apenas pasaremos de 3 grados por la noche heladas que pueden llegar hasta los 6 bajo cero. En los días siguientes continuará el frío, aunque el Día de los Reyes al menos será un día de sol.